El tarot sanador es una terapia bien especial porque permite que a través de unas cartas, las cartas de los ángeles, podamos recibir información clara y contundente sobre temas específicos. En esta terapia podemos hacer una o varias preguntas y esas preguntas podemos aclararlas también a través de nuevas preguntas hasta que la persona quede con una certeza de su proceso y de su sanación.